La lucha y el sol pasarán por la ventana entreabierta Y tus ojos se abrirán y feliz despertarás al oír a lo lejos un gorrión cantante Si el bando te arreglarás la radio puede que pongas Lentamente acabarás, un café te servirás y después en tu coche me vendrás A ver y kilómetros haremos, carretera se abrirá Como un libro a nuestro paso, lejos de la gran ciudad Es nuestro día feliz, es nuestro día sin prisa Ya llega la oscuridad, en la noche dormirá El recuerdo feliz de nuestro sol La lucha y el sol A ver y kilómetros haremos, la carretera se abrirá Como un libro a nuestro paso, lejos de la gran ciudad Es nuestro día feliz, es nuestro día sin prisa Y a llegar la oscuridad, en la noche dormirá El recuerdo feliz de nuestro sol La lucha y el sol La lucha y el sol La lucha y el sol El recuerdo feliz de nuestro sol El recuerdo feliz de nuestro sol